Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa Poesía Voz del Espíritu, les habla Estela Guerra Garnica, muchas gracias por acompañarnos, siempre estar cerca de la poesía es un gozo para mí y espero que también lo sea para ustedes y para quienes nos acompañan aquí en el estudio. Gracias a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por este espacio y hoy tenemos el gusto de presentarles a un poeta exquisito, creativo, pero no nada más es poeta, tiene mucho, mucho bagaje, aporta muchísimo a la sociedad, gente como él quisiéramos a muchos, muchos, que todos fuésemos así. Está con nosotros Venancio Morten, perdón, ahorita van a ver por qué me confundo con el nombre, Venancio Morten, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, sé que es bastante complicado en movernos en la ciudad, pero qué bueno que coincidimos. Bueno, sí, difícil más bien por el traslado, porque yo vivo en el estado de Hidalgo y la entrada a la ciudad estuvo caótica, terrible y caótica esta mañana. Oye, pero qué proeza la tuya, venir diario desde, ¿vienes a la ciudad todos los días? Todos los días trabajo aquí en la ciudad, justo en esta misma calle. Fíjense nada más, diario viene desde Hidalgo. Pero realmente no está tan lejos. No, claro, no, ahora que ha habido días claros, que la Secretaría del Viento nos quitó la contaminación, nos damos cuenta de que realmente el valle no es tan extenso, pero el problema es... El problema es el tráfico, sí, finalmente el tráfico es lo que hace la diferencia. Pero mira, qué bueno que estás aquí. Y bueno, esta vez sí quiero leer algo del currículum de nuestro invitado, porque pues yo estoy muy contenta y sorprendida de tu trayectoria. Venancio Morten nació en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, en la década de los 70's. Es escritor, promotor de lectura, comediante, gestor cultural, narrador oral, cantante de música infantil, actor y director de teatro. Tiene estudios de filosofía, teología y literatura judeocristiana. Ha dictado clases en las áreas de letras, creatividad, filosofía y lenguajes artísticos. Ha viajado con sus espectáculos por la República Mexicana, a Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica. Pero además, Venancio tiene pues ya una buena colección de premios, voy a leer sólo algunos. El premio Raúl Guerrero Guerrero, de relato oral en 2000, 2003 y 2004. El premio Rosa de Plata de 2005, en los Juegos Florales de San Nicolás de Tolentino. El premio Ra Donzá de Plata, en 2003, 2005 y 2008. La precia Caballero Águila del 2005. Y bueno, en 2011 resultó poeta ganador del quinto torneo de poesía adversario en el cuadrilátero de la Ciudad de México, que es uno de los concursos que yo conozco aquí en la ciudad y que es bien difícil llegar a la final, tú lo lograste. Pero bueno, hay mucho más que has hecho tú. Dice aquí que ha sido coordinador del taller de literatura de la Academia de la Cultura, ¿cómo se pronuncia? Ñañú. Ñañú. Y coordinador del general del Festival Internacional de Folclor de Hidalgo, organizado por la CIO… Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales de la UNESCO. De la UNESCO. Y de la Fiesta Internacional de la Palabra. Oye, pues realmente tienes muchísimo trabajo. Qué bueno que has ocupado tu tiempo de modo productivo y creativo. Pues, felicidades. Gracias. Tú eres entonces de los setentas, puedes ser considerado un poeta joven, muy joven. Ojalá. La verdad de las cosas es que, bueno, este año voy a cumplir 41 años, así que ya no tan joven. Digo, mis hijos que nacieron cuando yo era realmente joven, me hacen sentir más joven de lo que soy porque compartimos muchas cosas, pero no, ya no tan joven. Quisiera sí, pero no. La juventud me llega por contagio. Entonces, sí, como decía Sabines. Entonces, disfruto mucho mi trabajo con los jóvenes, particularmente con mis alumnos de los talleres o con los músicos jóvenes con los que trabajo o con algunos actores jóvenes también. Oye, pues, qué riqueza traes dentro de ti. Realmente ni siquiera sé cómo empezar contigo. ¿Por qué no nos lees algo para entrar en calor? Quisiera leerles algo que no es mío. ¿No es tuyo? No, no es mío, pero les voy a contar por qué. Cuando yo iba a la secundaria, mis compañeras llevaban un par de libretas que cambiaron nuestra vida. Yo no sé si los chicos que nos están escuchando o mirando por la televisión o la internet conozcan los chismógrafos. En la década de los ochentas, cuando yo era adolescente, eran muy populares en mi pueblo. Para los que no sepan, un chismógrafo es una libreta con preguntas en cada página que pasa de mano en mano entre los amigos. Al final, el chismógrafo tenía un área a la que llamábamos la hoja libre. Ahí solíamos poner canciones, dibujitos, declaraciones y versos. La otra libreta de la que les cuento era una colección de versos que también pasaba de mano en mano entre mis amigas, que se copiaban los versos y los dibujos que ahí venían. Con el tiempo, estos versos representaron nuestro primer acercamiento con la poesía. Pero también representaron las palabras que nos hacían falta cuando nosotros habíamos puesto los sentimientos. Es decir, nos dieron las palabras que nos hacían falta para enamorar a las mujeres más hermosas del mundo, que fueron nuestras compañeras de la secundaria. Digo, han pasado más de 20 años y todos seguimos pensando lo mismo. Este librito que editamos en Albatros Press, que es una editorial que dirige el poeta Abraham Chinchillas allá en Pachuca, contiene algunos de los versos más conocidos de esa época. Y digo más conocidos porque son versos que nadie sabe el autor, han pasado de mano en mano, pero sobre todo de boca en boca. Se llama, tú tienes gripa, yo tengo tos. Perdón que te interrumpa, bueno, déjenme que les diga que este libro es pequeñito nomás de tamaño, porque el contenido es grande y el título completo es, tú tienes gripa, yo tengo tos y otras coplas populares. Y lo firma Emiliano Páramo, que es compilador y ahorita les decimos por qué. Sí, porque está firmado por Emiliano. Bueno, eso se los digo de una vez. Emiliano Páramo es el nombre con el que firmo mi columna en Milenio. Yo escribo una columna semanal en Milenio, en Milenio Cultura, y la firmo con ese nombre. ¿Cómo se llama tu columna? Ahora que me acuerdo. No, ya te acordaste. No, sí, así se llama, ahora que me acuerdo. Y yo quería tener un heterónimo, y la verdad de las cosas es que no pude esconderme detrás del heterónimo, porque mis amigos se encargaron de difundir que Pedro Páramo era yo. Entonces, por eso lo firmo con ese nombre, porque además los versos les digo no son míos, pero son míos en la medida de que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Les leo algo, nos dice. Del cielo cayó una hiedra y en mis manos se enredó, dígame si tiene trato para que me enrede yo. De tu boca quiero un beso, de tu vestido un botón, de tus manos un anillo y de tu pecho el corazón. Dices que no chupas miel porque no eres abejita, la noche en que te besé tenías dulce la boquita. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando, las veredas quitarán, pero la querencia cuándo. Tú tienes gripa, yo tengo tos, vamos acá atrás y se nos quita los dos. Si tú amas a Jesús que murió por tanta gente, ¿por qué no me amas a mí que muero por ti solamente? Si me dieran a elegir entre mi mundo y tú, elegiría mi mundo, porque mi mundo eres tú. Soñé que el fuego era helado y que los aires ardían, así soñando imposible soñé que tú me querías. Qué bonitos ojos tienes, redonditos como el sol, se parecen a los ceros que me puso el profesor. A ti te quiero, por ti me muero, por ti en las clases me ponen cero. Oye, qué bien, mira qué bien. Y qué excelente encontrarle ese uso a los chismógrafos. Sí, digo, bueno, es como uno de los beneficios transversales que los chismógrafos tuvieron. Digo, por supuesto que el chismógrafo nos ayudó, nos ahorró muchos desengaños, ¿no? Porque ahí nos enterábamos quién le gustaba a quién, su canción favorita, su comida favorita, cosas así. Pero de verdad fue el medio que utilizamos para acercarnos a la poesía. Después los maestros de español y algún otro por ahí se encargaron de acercarnos a la literatura. Y vinieron algunos otros autores que de verdad hicieron la diferencia. Yo creo que mi generación abrevó poderosamente en el Valle del Mezquital de estos maestros que venían de los movimientos magisteriales y de movimientos culturales muy importantes gestados en los 70s, ¿no? Nosotros, adolescentes en los 80s, fuimos herederos directos de todo eso, ¿no? Pues mira qué riqueza, qué bueno. Yo les voy a compartir también, ¿me permites leer una de las coplas? Árboles de la Alameda, chiquitos pero floreando. Aunque tus brazos me desprecien, otros me están esperando. Dicen que tienes a otro, lo quisiera conocer. Aquí le traigo su alfalfa para darle de comer. Bien dije que te quería, más no que te estoy queriendo. Y no digas a la gente que por ti me estoy muriendo, que el paste que te tocaba, otra se lo está comiendo. Oye, pues qué bueno, Emilio Páramo. Emiliano. Emiliano, ay, perdón. Emiliano, fíjate que esto me parece interesante porque mucho se discute entre algunos círculos de poetas de que esto, ellos clasifican esto si es poesía, esto no es poesía y entonces a veces desalientan a alguien que tiene intención de escribir, porque disfruta esto, pero llegan los doctos en la literatura y te quieren convencer de que, bueno, acércate a Shakespeare, a autores para los que todavía no están preparados los espíritus o las mentes. Tú no tuviste ese problema. No, no tuve ese problema, primero porque nací en un pueblo, crecí en un ambiente rural rodeado de cosas como esta y a mí me nutrió poderosamente la biografía auditiva, la música que escuchaban mis padres y mi abuela, y crecí sin esos prejuicios, me acerqué a la lectura sin prejuicios, entonces comencé a leer exactamente lo que me interesaba. El problema es que luego hay autores a los que deidificamos y nos parecen absolutamente imprescindibles para todos, pero no es así. Creo que uno de los grandes desaciertos de los programas de fomento de la lectura ha tenido que ver con eso. O sea, el libro, la literatura, la poesía, tiene que ser primero un espejo. Si yo no soy capaz de encontrarme ahí, o más bien, si el libro no me permite encontrarme en él, no importa, aunque lo haya escrito Miguel de Cervantes. Así es. Cuando yo hago clic con el libro, con el texto, con la poesía, con la historia, con el cuento, es porque algo de mí se encuentra ahí, porque ahí está el que yo soy o el que quisiera ser, con el que he soñado ser. Por otro lado, también el libro tiene que ser una ventana, que nos permita asomarnos a mundos desconocidos o a mundos ajenos, no necesariamente desconocidos, sino ajenos también. Pues fíjate, yo también estoy convencida de que lo que no es significativo para ti, por mucha calidad que tenga, no va a entrar en ti. No, claro. Sí, por eso hay que rescatar cualquier expresión artística, por denigrada que sea para algunos, porque también en otras épocas se ha criticado mucho a la cultura de élite, tú hablabas de que eres heredero de una generación de profesores inquietos, que a su vez eran también, habían sido educados o herederos de los profesores del movimiento del 68. Claro. Entonces, vienen distintas opiniones, y hay que tener un amplio criterio, pero también dejar fluir lo que tú eres, tu esencia, permitirte a ti ser auténtico, ¿no es así? Sí, y mira, también creo que en gran medida lo que me nutrió fue la música de la que estuve rodeado. Mi padre era cantante de música ranchera. Entonces, yo abrevé de los versos de José Alfredo Jiménez, que yo creo que es el más grande poeta que ha dado esta tierra. Mira, dime si no es poesía esto que escribió y que muchas veces hemos cantado. José Alfredo dice, préndeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declárate inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos, yo te voy a querer de todos modos, porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos. Eso es poesía. Claro. ¿Por qué tiene que ver con la vida y por qué tiene que ver con uno, no? Porque también tiene que ver con, desde dónde escribe José Alfredo, él es completamente auténtico, escribe desde el corazón, él no se avergüenza de sus emociones siendo varón. Sí, por supuesto, porque bueno, es que además ese es el tema en la cultura actual, nos han enseñado a los varones que no tenemos derecho a expresar nuestras emociones. Pero los poetas sí se dan el permiso. Sí, ojalá. A ver, ¿qué tal nos lees algo de eso donde tú te has dado permiso de ser, de fluir tú en tu sentir? Mira, cuando gané el torneo de poesía en el 2011, lo hice con los textos que aparecen en este librito, entonces esta es la segunda edición de este librito. Hacemos estos libros así de pequeñitos porque son muy económicos y además nos permiten también que fácilmente pase nuestra poesía de mano en mano, ¿no? Perdón. Sí, el libro se llama Trastumbo. Trastumbo. Y esta es la segunda edición. La primera edición la editó la editorial Verso Destierro. Esta segunda edición ya la hace Albatros Presque, es la editorial del poeta Abraham Chinchillas. ¿Por qué dice aquí el águila negra? Ah, bueno, les cuento un poco. Lo que está en la portada es un cartel de cine. ¿Es el llanero solitario, no? No, no es el llanero solitario. Es un llanero solitario a la mexicana. Ah, ok. Un llanero solitario a la mexicana que se llamaba el águila negra. Ah, sí, sí. Un personaje que hacía Fernando Casanova. Es de una película. Sí, sí, y de varias películas. Creo que hubo más de una. Yo he visto solamente una, ¿no? El libro acá. El libro acá. A ver. Y entonces, este… Aquí. Ahí se ve. El libro está dedicado a mi padre. Mi padre murió porque era hipertenso. Entonces, lo mató a un accidente cerebrovascular. Y él decía que esa era una enfermedad de ceñito rica. Entonces, yo estoy seguro que a mi padre le hubiese gustado morir de otra manera. Una manera más al estilo de las películas que le gustaban. Él era charro, un charro cantor, mujeriego, parrandero y muchas otras cosas más. Y a él le llamaban así el águila negra. Mi padre imitaba de algún modo este personaje e intentaba cantar como Fernando Casanova y algunos otros cantantes más y cantaba muy bonito. Entonces, en este libro lo que hago es inventarle una muerte más al estilo de las películas que él veía. Como a él le hubiese gustado. Sí. Y les voy a leer justo el texto que se llama Trastumbo. Sí. No sé si esa palabra la utilizan acá. Pero Trastumbo es como cuando algo se rebosa y se derrama, ¿no? Dice, y si hay alguna palabra que no entiendas me preguntas al final porque seguro va a haber algunas. Dime, ¿qué página es? La página 7. Rabioso entre canícula y tristeza te trajeron ayer sobre una recua de águilas y alondras degolladas. Vinieron tus mujeres y te bañaron con tranto, con padre nuestros y con lágrimas que guardaron para el día de tu regreso. Te esculcaron el recuerdo, te trasijaron para intentar toparse en ti. Y costó trabajo hallar las huellas desbocadas de sus besos, esparcidas al voleo por toda la piel umbrosa que te dieron las vigilias cabalgadas con furia sobre sus ancas de jaurías y brama. Trajeron hojas de aguacate, azares y ruda. Trajeron manzanilla y siempre viva para sanar tus ojos. Te abrieron los párpados a la fuerza. Sé que hubieras querido guardarte todo, quedártelo dentro para que nadie lo tocara. Pero ellas vinieron cargadas de ansias y cuestiones, a querer que evitaras el último desamparo de sus insomnios y velas. Los muleros te miraron por el monte pasar como pasa el espanto, llorando vinagre, bebiéndote el aluvión del abandono despeñado. Dicen que te vieron anancarla, que la amarraste a ti con festones y pájaros azules. Que saliste a galope, papá, sobre los rastros que dejó San Dios el día que le vinieron el dolor y las arqueadas. Además, cuentan que cuando te la robaste iba cargada, que te aferraste solo porque en sus adentros fue fundada la tristeza. Te la robaste enrebozada al toque de ánimas y las ánimas la atajaron, le cercaron los atisbos para entregártela. Y ella lloró seca y copiosa, para adentro, sabiéndose tuya desde todas las ventanas abiertas del pueblo. Pero vinieron a encontrarte. Te venaderon camino del Jaüey, santiguando la tierra con bala y mentadas. Tuvieron que abrirte en canal y desahuciar sus sentidos para poder arrancártela. Yo la habría llamado madre, con tal de beber de sus pechos anochecidos borrones de astros diamantados. Debiste traerla hasta la entraña del monte, encerrarla entre asadas y machete para que nadie pudiera cegarte la esperanza. Anoche, cuando te trajeron, hubo que refregarte el descuello, para desenterrar su sangre mezclada con la tuya. Me busqué a mí entre los rescoldos, papá, y no hallé sino el ahogo que encontraste en pos de su entresijo. Esta mañana quemaron la casa donde naciste. Vinieron desandando tus pasos, queriendo encontrar ocultas claves entre las huellas cerradas de tu caballo dosalvo. Hurgaron entre las pacas y sábanas de la finca. Querían saber cómo habías hecho para inundar de apetito los balcones, las naguas, las alcobas prendidas, y no encontraron nada sino tu sombra, envuelta en mala sangre y cardizales. Después de trastumbar el olvido, la noche se enciende, papá. Tú no la preñaste, pero mis hermanos trajeron su palabra y me contaron que la criatura que llevaba tendría tus ojos, tu estatura y tu misma sangre. Pero ya no hagas caso. Voy por el mariachi. Regreso a acomodarte la mortaja. Muchas gracias por este bello poema. ¿Cómo se llamaba tu papá? Zenobio Neria. Zenobio Neria. Inevitable asociarlo con la canción de Jacinto Zenobio. Sí, tal vez, no me lo imagino desde Jacinto Zenobio, más bien, mi papá era… Tú lo conocías más. Sí, pero es que, mi papá tuvo… ¿Te acuerdas cuando en esta… hay una escena en Pedro Páramo, donde uno de los personajes, Juan Preciado, me parece, dice, aquí todos somos hijos de Pedro Páramo. Yo pude haber dicho eso en mi pueblo. Fuimos… tuvo muchos hijos, pero eso para mí fue un regalo. Bueno, es que, ¿sabes qué? Perdón, no sé en qué año haya nacido tu papá, porque el mío murió el año pasado. Y yo he estado viendo que hubo una generación de hombres que eran, pues no sé, como estereotipos tal vez, líderes naturales, no lo sé, hombres muy fuertes, que tal vez ahora con el desarrollo de las ciudades tan extendidas ya no es fácil de verlos. Igual y ahí siguen. Nada más se manifiestan de otra manera. Porque también es normal que uno como hijo, pues, se idealice, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto, porque, digo, probablemente visto desde afuera, mi padre tiene muchas cosas con las que se le podría censurar, ¿no? Claro, o sea, mi visión es absolutamente parcial, pero yo puedo agradecer eso, porque me dio un montón de hermanos y también me dio más de una mamá, ¿no? Porque las mamás de mis medios hermanos, en muchos sentidos y en muchos momentos han sido también mi madre. Oye, yo encontré ahí ciertamente palabras que no entiendo, son del idioma de tu región. Nada más uno, nada más una de las palabras son de allá, es de allá, que es drantó, que es una hierba que crece en el campo, en los cerros, y que sirve para cicatrizar las heridas. Tú hablas otro idioma, bueno, además del español. Yo estoy reprendiendo el ñañú, y digo reprendiendo porque el ñañú, que es la lengua del Valle del Mezquital, la lengua de este pueblo ancestral que algunos llaman otomí. Ok. Y digo, algunos lo llaman, pero en el Valle del Mezquital consideramos que es un insulto. ¿Que le digan otomí? Sí, porque otomí es una palabra náhuatl que utilizaron los aztecas para, de manera peyorativa, significa flechadores de pájaros. Entonces, la palabra ñañú alude a la manera de hablar. Bueno, esto me hace saber que tú estás orgulloso de tu origen. Sí, por supuesto. De hecho, tengo amigos que en broma dicen que yo no me quito los guarachis y el sombrero de tornillo. Y la verdad es que sí, yo no nací en el corazón del Valle del Mezquital, pero mi corazón le pertenece al valle y en esta terrible necesidad que a veces tenemos los que un día salimos del pueblo y nos fuimos a llenar los ojos de suidad, terminamos regresando al pueblo con esta urgente necesidad de averiguar quiénes éramos y cómo nos llamábamos en verdad. Entonces, todo lo que escribo, de algún modo sí intenta como volverme al origen, volverme a ese origen que con el tiempo termina perdiéndose por los procesos de endoculturización que finalmente uno sufre cuando se enfrenta a escenarios distintos de aquellos en los que creció. Pero yo creo que no eres el único que tiene ese impulso de regresar al origen, porque ante tanta turbulencia que estamos atravesando como sociedad, es un recurso para no perdernos, regresar al origen. Sí, y eso es muy evidente, desde la Macarena, de la canción de la Macarena, se han puesto de moda muchas canciones en las que todo mundo baila igual, para mí es un signo inequívoco de la necesidad que tenemos de volver al origen a partir de la cohesión, Es decir, estas canciones donde todo mundo baila igual y todo mundo canta igual, se parecen mucho a los cantos tribales, el problema es que pierden en el momento en el que carecen del sentido espiritual, pero finalmente las comunicaciones ahora, lejos de acercarnos, nos han separado. Es decir, esos bailables como tú dices y también otras expresiones como las tribus urbanas, son una manifestación de esa necesidad que tenemos de reflejarnos en el otro y de sentirnos pertenecientes a algo. Así es. Sí, bueno, vamos a ver si tenemos por ahí algunos comentarios o saludos a las escuelas que nos están viendo. Y claro que sí, maestra Estela, las escuelas que están conectadas y que le mandan los saludos son la técnica 77, ahí está Maru, la 66, Ricardo en la 107, Miguel en la 110, 114, Valentín, mi amigo Sergio está en la 22, la 30, 51, Adair, Gregory en la 53, la 53, 6, 68 y 85. Le mandan muchos saludos y dicen un saludo para nuestro estimado Venancio Morten, que están escuchando con mucha atención sus versos y le dicen bravo, bravo, genial, felicidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan, siempre es un gusto saber que hay alguien que nos está recibiendo, ¿verdad? Sí, yo quisiera hacer un ofrecimiento, maestra, usted me lo permite. Este, si alguna escuela está interesada en que yo pudiera acudir y darles una charla o una muestra de la poesía campesina y popular con la que yo trabajo, o también mostrarles el trabajo de mis alumnos, tengo alumnitos de 16, 17, 18 años que ya publicaron sus libros y que están compartiendo su poesía también por diferentes escuelas. Entonces, si alguna escuela está interesada, pues puede comunicarse con nosotros y con muchísimo gusto podemos acudir. Les doy un correo electrónico, es luciérnaga-1987-hotmail.com A ver, otra vez. luciérnaga-1987-hotmail.com Y bueno, mira, resulta muy interesante porque en las escuelas siempre nos están solicitando. Este apoyo para promover la lectura. Para mí esto es muy importante, este trabajo que tú estás haciendo como promotor con los jóvenes, porque estoy convencida de que hay que mostrarles caminos alternativos a la cultura de la guerra y de la droga. Y les ofrezco algo más, maestra, si me permite. Si se junta un grupo de profesores, pues desde la asociación civil para la que trabajo, podemos ofrecerles un taller de fomento de la lectura desde la escritura creativa. O algunas cosas de lectura en voz alta, herramientas que pudieran funcionarles. Y esto de manera gratuita, con muchísimo gusto lo podemos ofrecer. Oye, pues muchísimas gracias. Créeme que va a haber trabajo. Con mucho gusto. Vas a ver que va a haber mucho trabajo. Con mucho gusto. Oye, a propósito, tú estás trabajando con un grupo de jóvenes por aquí en el centro de la ciudad. ¿Nos quieres contar algo sobre eso? Más bien con un grupo de niños. Con el grupo de jóvenes trabajo en el estado de Hidalgo. De hecho, es un grupo de jóvenes que acaban de lanzar una editorial independiente. O sea, son chavitos de 16, 18 años que acaban de lanzar su... ¿Cómo se llama la...? Se llama Pulcata, con K, Pulcata Press. Ahora que empieza a estar de moda el pulque otra vez. Sí, pero es que el detalle no tiene que ver con el asunto del alcoholismo ni nada por el estilo. Es decir, el pulque en los pueblos indígenas del Valle del Mezquital tiene otras connotaciones. Entonces, para nosotros es más importante esta parte. Es decir, mira, yo creo que el ñañú no podría explicarse si no existiera el maguey en el Valle del Mezquital. Todo lo que tiene que ver con el ñañú depende del maguey. El maguey te da casa, porque con las pencas se construyen las casas, las chozas. Te da vestido, porque con la fibra del maguey se hace ropa. Te da bebida, porque el pulque en lugares donde no hay gota de agua, es la única posibilidad de subsistencia para beber. También te da alimento, porque crecen gusanos en sus raíces, de las cuales nos alimentamos. La gastronomía del Valle del Mezquital es una gastronomía riquísima, compuesta por flores, insectos, larvas, pupas, serpientes, roedores y demás. Un día estaban entrevistando a una señora de allá de mi pueblo y le preguntaron qué opinaba de esta gastronomía tan exótica del Valle del Mezquital. Digo, bueno, pues ustedes le llaman exótica, pero eso es lo que comemos todos los días y así es. Entonces, por eso se llama Pulcata Press. Esto es lo de los jóvenes de allá del Mezquital. Y aquí en el DF me invitaron a colaborar con la Asociación Ser Humano, con la Fundación Ser Humano AC, que se encuentra aquí en Fraiser Bando 104, en el centro de la Ciudad de México. Entre otras cosas, la asociación mantiene un albergue para niños que viven con VIH. Y yo me encargo en el lugar de… ¿Quién es una sala de lectura? Hay una sala de lectura que Benito Taibo, el escritor, es el padrino de la sala de lectura. Pero además también me encargo de coordinar algunas actividades de capacitación y educación artística y con los niños y con los propios colaboradores de la asociación. Oye, qué interesante. Debe ser una experiencia… Pues, ¿cómo es para ti? Para mí sería quizá dolorosa y fuerte. Pero no sé, ¿tú cómo lo vives? A mí me ha tocado llamar a las puertas de la muerte por lo menos un par de ocasiones. Es decir, yo he padecido cáncer y algunas otras cosas así bastante complejas. Así es que la muerte no me es desconocida. Pero no es el tema de la asociación. El tema de la asociación es la vida. Y al principio pensé que mi relación con ellos iba a estar establecida a partir de lo que yo pudiera sentir por la situación de ellos. Pero los niños me han enseñado muchas cosas. Me han enseñado profundamente a resistir desde muchísimas cosas. Ellos saben que en sus venas llevan un gran flagelo, pero se ocupan más de la vida. Claro. Que eso finalmente es lo que hace la diferencia. Oye, qué interesante. ¿Nos quiere regalar otro poema? Claro que sí. Bueno, les voy a leer algo. Pero de pronto me abruma un poco pensar que varias de estas cosas pudieran ser un poco ajenas a los chicos acá en la ciudad. O tal vez a los chicos porque los adolescentes apenas están como tocando el amor desde su propia experiencia. Bueno, pero además de… Mira, en primera hay muchos adolescentes en nuestras escuelas que son de provincia, bueno, que han llegado de algunos estados de la república. Muchos de nuestros alumnos viven también en la periferia, vienen con sus papás a la ciudad porque ellos trabajan acá, se vienen con sus papás y después se regresan a sus casas en primera. Y en segunda, tú no te podrías imaginar, tal vez lo imagines, la sensibilidad que tienen los muchachos. A veces como adultos nos prejuiciamos de cómo son ellos, pero en los contactos que he tenido con muchos grupos en escuelas de secundaria, están ávidos, muchos muchachos están ávidos de escuchar poesía, de conocer al escritor, de saber de novelas. Los conocemos poco, creo yo. Así que yo estoy segura que lo que tú les muestres ahora les va a gustar. Ojalá que sí. Les voy a leer fragmentos de algo que se llama El Águila Desbarrancada. El Águila Desbarrancada será mi próximo libro, pero lo que hice aquí en Trastumbo fue colocar los apuntes que tenía para cada uno de los capítulos de este libro. Entonces, esto habla de lo que ocurrió después del entierro de mi padre. Aquí la ficción ya es muy poca. Dice así. Pagué para tu reposo un lugar entre nubes con el agua envenenada que me sale del costado y bocanadas rojas venidas de donde reside el amor con que te nombro. Pero nunca los inobles hemos conseguido la indulgencia con apenas el salario de arrendar liendres de olvido. Tres. A la rosario no la han vuelto a ver. Pero de ti cuentan que vienes de noche y te escabulles entre la negrura haciéndote uno con ella, con la que guardó sus pasos nada más para encaminarse a ti. Dicen que te han escuchado pasar a trote lento por las calles que llevan a la cruz, ni el ave María te ahuyenta, pero no hay venganza que busque tu penar. Son los besos pendientes lo que reclamas cuando la luna llena se duele largo por el reflejo de la plata que destella en la botonadura de tu traje. Cuatro. La Juana no vino como las otras a decirte adiós. Dicen que el dolor la tiró lunas enteras en la cama. Yo le llevé esa noche la serenata que tú no volverías a cantarle, pero no salió. Ni siquiera cuando reció la lluvia con la que la noche también sentía que te marcharas, dejando la preñada de la ausencia que prodigaste a los muchos hijos que fuiste regando mientras pasaba la vida. Desde que nube trepada tus ojos no sotean, papá. Ando mirando para arriba como cuando era niño y jugábamos a encontrar toros y palomas escondidos en el cielo que cobija el campo. Recuerdo que hace mucho me regalaste todas las estrellas de una noche de agosto. Las fuiste nombrando mientras me decías lo mucho que me ibas a extrañar cuando te murieras. ¿Qué lejos estaba yo de entender tanta tristeza desbocada y de saber que llegaría enfundada por la caja de raso y palo donde mis hermanos te pusieron a reposar tu último sueño? Después de tu entierro regresamos por veredas oscuras hasta la casa donde te estuvimos velando. Nueve días más tarde levantamos tu cruz y aquí la traigo todavía. Con este no entender que me carcome la boca, mientras la vida me mata sin tu mano oscura y callosa para defenderme de la muerte que muy pronto me hará tropezar con un palo de asada. Ay, qué sensibilidad. Sí, muchas gracias. Oye, yo quisiera, bueno, desde luego hacer una semblanza de un escritor como tú es muy difícil en tan poco tiempo. Quisiera que me resumieras algunas cosas y te voy a hacer dos preguntas y que me contestas en fa. Ahora, autores que tú leerías siempre. Esta pregunta siempre que me la hacen, tiene una respuesta que a veces decepciona, porque mis autores favoritos no siempre son los grandes maestros. Un autor que a mí me tocó desde muy niño es Juan Sánchez Andraca. Juan Sánchez Andraca se hizo famoso por su primer libro que escribió siendo apenas adolescente y que se llamó Un Mexicano Más, pero no es mi libro favorito de él. Él tiene dos libros que sí hicieron la diferencia en mi vida. Debe amanecer y A pesar de todo. Esos dos libros son hermosos, verdaderamente hermosos. Me encanta Juan Gelman y Waldo Leiva. Yo creo que son dos poetas necesarios, urgentes. Juan Gelman se nos acaba de ir, pero Waldo Leiva está más vivito que nada. Él vivió un buen rato aquí en México. Fue por eso que tuve la oportunidad de conocerlo y trabar amistad con él. Él es cubano y sirvió en el servicio exterior aquí en la Embajada de Cuba. Y de los anteriores probablemente el poeta más poderoso para mí sería Federico García Lorca, sin duda. Oye, pues gracias. Por cierto, antes de la segunda pregunta, tú nos traías algo para el público. Sí, pues tres paquetes de ejemplares, es decir, uno de Trastumbo, un libro de Trastumbo y otro de tú tienes gripa, yo tengo tos. No sé cuál sería la dinámica para poder regalar estos tres paquetitos. Pues, mira, como ya es muy breve el tiempo que nos queda, a las escuelas que nos están acompañando, la que los solicite. Bueno, sí, y ah, por cierto, no han venido por los libros de los programas anteriores. Es importante, los compañeros que están sintonizándonos, que les recuerden a las personas que los solicitaron que vengan a recogerlos, porque si no, pues vamos a tener que regalar a otras escuelas. Bueno, entonces ahora hay tres paquetes de dos libros cada paquete, con la obra de nuestro invitado de hoy, Venancio Morten Neria. La segunda pregunta, ¿qué planes tienes para el futuro? No sé conmigo, mis planes tienen ahora que ver poderosamente con la Asociación Ser Humano, fortalecer la sala de lectura, formar lectores al interior de la sala y trabajar poderosamente con mis alumnos de la Pulcata Press, ¿no? Que es como una hija, este, ilegítima casi de, este, Albatros Press, que es la editorial del maestro Abraham Chichillas, ¿no? Pero esta es una editorial dirigida por jóvenes, hecha para jóvenes. Oye, qué interesante, qué interesante, y que estés acompañando. Sí, el director de la editorial se llama Julio Vite y tiene 17 años. Entonces es un chavito, ¿no? Pero fíjate, sí, 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 de seguro aquí van a estar. Eso ya es, cuenta con ello. Y bueno, algún mensaje que les quisieras decir a los muchachos de secundarias técnicas. Pues solamente que lean, que se acerquen a los libros, que van a ver que invariablemente en algún libro van a encontrar un espejo y sé que la experiencia va a ser verdaderamente extraordinaria. Si de pronto se encuentran con un libro que les aburre o que no les interesa, no se preocupen, déjenlo sin problema y busquen otro por ahí. Ay, sí, a mí me encanta eso, porque cuando yo estaba jovencita había que terminarte el libro, aunque no te gustara. Ahora no, por favor, si no te es significativo, si no te agrada, déjalo y abre otro. Claro, yo quiero dar un mal consejo a los estudiantes. Entonces, miren, si todavía les siguen encargando en la escuela, que lean un libro y de regreso les piden un trabajo en el que pongan el resumen, la biografía del autor, todo esto, pues recuérdenle al maestro que eso no es necesariamente lo más importante. Lo más importante es quiénes son ustedes después de haber leído ese libro. Eso es lo que hará la diferencia. Claro, pues sí, muy bien, muy bien, muy buen consejo, muchas gracias. Y bueno, pues estamos despidiéndonos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias Venancio, qué agradable presencia la tuya. Muchas gracias. Y tienes que regresar. Con mucho gusto. Sí, verás que vamos a tener mucho trabajo. Muchas gracias al equipo de producción, Susi, muchísimas gracias, César, Joy, que tengan muy buena semana, que disfruten sus días libres. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.